Comenta Voy deprisa, siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tontería Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Siempre caigo un rindito cuando tú me llamas Siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí desde que te vi no te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Volvería a apostar Por ese amor a perder la razón Y es para mí desde que te vi no te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Y es para mí desde que te vi no te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Cometas azules Yo no te dejo de pensar Y es que mientras tú te dejo de pensar Y es que lo realmente te dejo de pensar